¿Qué onda amigos? Pues el día de hoy Peso Pluma, Nikki Nicole, Bizarrap y Duki se estuvieron presentando en el partido del Inter de Miami. Como podemos ver en este video, pues llegó Peso Pluma junto a Duki, ya después ellos estuvieron tomando unas fotitos con la playera del equipo y pues ya después de ahí se fueron a saludar todos a Lionel Messi. ¿Qué onda amigos? Aquí tenemos un videíto de ellos dos interactuando y pues Leonel Messi allá atrás de ellos. ¿Quién sabe qué le habrá dicho Nikki Nicole a Peso Pluma? Como que le estaba pidiendo algo y pues Peso Pluma luego luego ahí pidiendo lo que la reina pida. Y ya por fin se nos hizo tener una foto de Peso Pluma y Nikki Nicole juntos ya que ellos dos estuvieron posando para la foto. Vienen muy tiernos juntos, me encantó esta foto y me encanta que los dos estén combinando. Así que ustedes, ¿qué opinan de este par de enamorados? Pues ellos se ven que están disfrutando muchísimo de su estadía allá por Miami, ya que desde que fueron los Latin Billboards ellos han estado muy juntitos y muy felices y ya no están ocultando nada su amor. También anoche se fueron a Lantro Bridge y pues por allá también se vieron muy felices. No olviden darle like y suscribirse para estar al pendiente de Peso Pluma y Nikki Nicole.